Uno de los jugadores que tiene un futuro incierto, que parecía incluso que su salida estaba cantada, es José Juan Macías. Sin embargo, de un momento a otro las cosas pudieran cambiar, que todos estos movimientos, desde la salida de Fernando Hierro, la no contratación de refuerzos, entre otros factores, pudieran cambiar el rumbo de esta historia, pudieran cambiar la decisión, tanto de José Juan como de la directiva, en la situación de ambos, y que esto pudiera tomar un giro inesperado y buenas noticias para un sector importante de la afición rojiblanca. Lo platicamos y lo analizamos aquí, como siempre, en Agustín Fútbol News. Amigos de Agustín Fútbol News, qué gusto saludarlos en un nuevo video, ya con la pretemporada arrancada por parte de las chivas rayadas del Guadalajara, que siguen surgiendo muchas noticias, Omar Govea ya está en la ciudad de Guadalajara, ya hizo los exámenes médicos correspondientes para convertirse en nuevo refuerzo oficialmente de las chivas, que después volará para alcanzarlos, que se siguen reportando elementos, como el caso de Cervantes, que también llega procedente del equipo vecino de la ciudad, y que, bueno, se siguen generando movimientos, pero con un Guadalajara ya 100% concentrado, de cara a lo que será el arranque de la apertura 2024, y que precisamente de esa pretemporada también hay noticias ya con elementos que forman parte del equipo, y que pudieran tomar un rumbo inesperado. Gracias por estar conmigo nuevamente, ya lo saben, pueden seguir encontrándome en más redes sociales, donde externamos diferente contenido y opiniones acerca de nuestro equipo, también mucha polémica con el tema de Pauno a los Tigres, no voy a platicar mucho de eso, pero bueno, yo recuerdo que mucha gente decía que ya Pauno estaba por superar a Almeida por el buen primer torneo que hizo, que recuerdo cuando a mí y a los que pensábamos que en gran parte, no en su totalidad, pero en gran parte esa final con Tigres se pierde por su planteamiento asustadizo, por no decirle otra palabra, cuando tenías la ventaja, me acuerdo que nos reventaron Bello, y ahora son ellos los que se dan cuenta que en realidad uno tenía razón, y que bueno, no cabe duda que Chivas da incluso hasta con tipos que ya no forman parte de esto. Pero bueno, ya dejemos eso de lado e iniciemos de lleno con el tema. Grandes noticias en el caso de JJ Macías, y es que hasta hace no mucho tiempo parecía inminente la salida de José Juan del Club Deportivo Guadalajara, porque ha estado borrado en los últimos juegos, ya ni siquiera salía a la banca, creo que la última ocasión en la que lo vimos disputar un partido con el Guadalajara fue contra el Puebla, si no me equivoco, si me equivoco por ahí, corríjanme, pero borrado, ya en Liguilla no salía ni a la banca, no fue opción en los partidos contra la América, ni mucho menos, y parecía que su salida estaba cantada, porque bueno, León lo quería de regreso, Nacho Ambriz aceptando negociaciones con él para llevarlo a Santos y demás, pero curiosamente parece que esta historia ha tomado un giro inesperado, y que evidentemente puede desembocar en que José Juan no salga del Guadalajara, quiero aclarar que esto no es un hecho, José Juan Macías seguramente está evaluando lo mejor para él, así como la institución, pero ahora no me parece tan clara su salida del equipo, y es que voy a dar un par de argumentos que parecieran pequeñitos, pero que hacen pensar que la situación ha cambiado, la primera de ellas es que José Juan Macías de por sí no es un tipo muy activo en sus redes sociales, pero últimamente está subiendo mucho contenido de él concentrado en la pretemporada, que se le ve contento, que etiqueta a Chivas en diferentes publicaciones, que presume que está ahí entrenando de cara a lo que será el inicio de la apertura 2024, y que del otro lado lo respaldan también en los videos que Guadalajara muestra en sus redes sociales oficiales de esta pretemporada, en muchos de esos videos, y ustedes lo pueden ir a corroborar ahí, José Juan Macías aparece incluso en primer plano, cosa que antes evidentemente no sucedía, entonces de ambas partes presumiéndose en redes que hoy también son muy importantes para ese tipo de mensajes, un José Juan que se ve concentrado, preparado para afrontar un nuevo reto con Chivas, y un Guadalajara que parece que en este aspecto por lo menos ya lo comienza a tomar más en cuenta de lo que parecía en las últimas semanas, además también hay que pensar en todo el contexto que se ha dado en las últimas semanas en el equipo, que vaya que han existido movimientos así como decepciones, la salida de Fernando Hierro como director deportivo contó de que dejó a su gente, que hoy forma el nuevo comité técnico del Guadalajara, de Juan Carlos Martínez, de Fran Pérez y compañía, evidentemente cuando hay un cambio de administración, hay muchos jugadores que de repente que estaban en la rampa de salida ya no salen, y no porque el equipo desee darles una oportunidad como tal, no porque sea ambición del equipo, sino porque de repente en ese cambio pues hay que prepararse y es difícil que lleguen jugadores, entonces por lo menos mantienes a los que ya tienes, porque no puedes vender o deshacerte y no contratar, porque eso también involucraría todo un lío, y que precisamente de eso, de un Guadalajara que no ha encontrado los refuerzos requeridos, que si se ha reforzado o ha contratado elementos jóvenes, todo ese tema de elementos doble nacionalidad, sub-17, sub-23, pero que no ha conseguido refuerzos ya consolidados, pues puede que la nueva administración y el mismo Fernando Gago digan, a ver, particularmente en una posición como la delantera, hoy no está fácil para el Guadalajara encontrar un refuerzo, un Chicharito Hernández que apenas ese torneo que viene se le va a evaluar más, porque también llega de una lesión y su primer torneo no fue al esperado, un Ricardo Marín que ha decepcionado en los últimos torneos, o por lo menos al torneo pasado en los partidos importantes, con todo y que ha tenido buenas actuaciones, pues Marín ha quedado a deber, y un Armando González de la hormiga que bueno, no le puedes evidentemente dejar caer todo el peso del equipo, entonces el tema con José Juan Macías también puede ser ese, de que no hay delanteros también en el mercado, de que Guadalajara no ha encontrado, de que quizá también hay que tomar en cuenta que José Juan no es un tipo que cobra barato, que también hoy los equipos quizá no han encontrado un acuerdo con él, entonces todos los factores se pueden dar para que JJ Macías se quede un torneo más, también en la directiva y el cuerpo técnico le pueden dar una oportunidad más, sabiendo que JJ penosamente viene de prácticamente dos años sin jugar, y que este torneo pudiera ser el bueno para él, JJ y Chicharito muy similares en esta condición, de que ese torneo pudieran retomar su nivel después de que bueno, el semestre pasado sí tuvieron actividad, pero era cuando recientemente ambos venían de lesiones muy fuertes, entonces hoy José Juan Macías yo lo veo enfocado, vuelvo y reitero, no por esto yo estoy asegurando que se vaya a quedar, a mí me encantaría que se quede, se los he dicho en otros espacios, si bien a lo mejor no es para que sea titular de lleno, sí para que sea una alternativa, porque JJ tiene la edad, tiene el potencial, y merecería una oportunidad más, así lo considero yo, pero bueno evidentemente todo puede pasar, no sabemos lo que hay detrás, muchos dicen que se lleva mal con Gago, otros dicen que no es cierto, que todo va para la parte deportiva, pero que bueno seguramente este tema se va a resolver en las siguientes semanas, por lo pronto hoy yo ya no veo tan inminente la salida de JJ, y ya veremos qué es lo que pasa, a mí sí se me haría una gran noticia que se quede, y bueno generar más competencia, y quién sabe si por ahí rescatarlo, y que pueda ser un elemento muy valioso, de cara a la apertura 2024, los leanos comentarios amigos de Agustín Fútbol News, gracias por quedarse hasta esta parte del video, compartan si les gusta, y así sigamos creciendo constantemente como está ahora, gracias por su apoyo, mi nombre es Agustín Jiménez, y yo los veo en la siguiente.